La Fiscalía de Venezuela ya abrió una investigación penal tanto a María Corina Machado como a Edmundo González. Según plantea el periódico La Jornada, el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, abrió el lunes una investigación penal a los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González por incitación a funcionarios policiales y militares a la desobediencia de las leyes. Horas antes, Machado y González publicaron una carta conjunta en la que hicieron un llamado a la conciencia de militares y policías para que se coloquen al lado del pueblo y de sus propias familias al respetar los resultados de los comisos presidenciales del 28 de julio que dicen que ganaron. El comunicado publicado en la cuenta de X o Twitter del Ministerio Público Venezolano señala que Machado y González falsamente anuncian como un ganador de las elecciones presidenciales al distinto al proclamado por el Consejo Nacional Electoral único órgano calificado para hacerlo y el cual se hace una abierta incitación a funcionarios policiales y militares a la desobediencia de las leyes. En la carta, los líderes opositores se dirigen hacia la Fuerza Armada Nacional. Los llamamos a impedir las acciones de grupos organizados por la cúpula madurista, una combinación de escuadrones militares y policiales y grupos armados al margen del Estado que golpean, torturan y también asesinan al amparo del poder maligno que representan. Ustedes pueden y deben dar para esas acciones de inmediato, piden Machado y González. El comunicado de la Fiscalía Venezolana prosigue. En el citado pronunciamiento se evidencia la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, difusión de información falsa para causar zozobra, instigación a la desobediencia de las leyes, instigación a la resurrección, asociación para delinquir y conspiración. El Ministerio como titular de la acción penal en su deber de ser garante de la paz y la estabilidad del país se mantendrá vigilante ante cualquier acto que implique la generación de violencia o zozobra de la población y que pretenda la rendición de eventos que han dejado dolorosas heridas en toda la familia venezolana, dice la Fiscalía. Pero bueno, miren, es un llamado a... Más allá de que se trate de usurpación de funciones o difusión de información falsa para causar zozobra, sí se está instigando la desobediencia de las leyes a la insurrección, a la conspiración, ¿no? Y pues como a los fachos les encanta esto de dura lex et lex o la ley es la ley, la ley es dura pero es la ley, ¿no? Dura lex et lex a Machado y a González, ¿no? Pero bueno, mire, la verdad es esta, ¿eh? Si llegan a detener estos dos personajes, la que se arma, ¿eh? No, no, mire, el mismo presidente López Obrador siempre fue muy cauteloso en el caso, por ejemplo, de alguien como Xochitl Galvez, que por cierto perdió por 30 puntos, ¿no? Ya perdió por 30 puntos de forma terrible. Pero fíjense, Xochitl Galvez es una persona rodeada por la irregularidad y la acusación, por la contradicción. El mismo presidente López Obrador exhibió en su mañanera cómo es que hay una serie de irregularidades en las gestiones como funcionera pública de Xochitl Galvez en el gobierno de Vicente Fox, de Felipe Calderón, como delegada de la ahora alcaldía Miguel Hidalgo. Y hoy, mire, en lugar de que esté siendo investigada, que yo soy lo que esperaría, en lugar de que verdaderamente la Fiscalía General tome cartas en el asunto, pues ella sigue sus cosas, ¿no? Ella sigue haciendo planteamientos absurdos y payasos en el Senado y ahora será quien encabece la marcha de cretinazos y fascistas que se está convocando para ir en contra de la llamada sobrerepresentación que los pristas y panistas implementaron en su momento y que ahora no quieren respetar. Muy mal, ¿no? Muy mal. Pero bueno, yo le digo a usted, no creo que sea buena idea que se avienten a ese barco, ¿no? Si los detienen, ahí sí, se van a desgarrar las vestiduras para decir, miren, perseguidos políticos. Miren lo que les están haciendo. Pues ahí lo tiene usted. Ahí lo tiene usted.